Europa, Rusia y Ucrania, ya en los mapas que hemos visto y que le hemos recomendado a la audiencia que busquen los mapas de la guerra en una cuenta de Twitter, ya vemos que ya casi toda la parte sur de Ucrania está tomada por los rusos. Falta Odessa. Falta Odessa y entonces el peligro es que entren a Odessa. Vimos la semana pasada, hace unos días, la visita del secretario general de las Naciones Unidas, y que precisamente sufrió unos ataques en la misma capital que hacía días que no se producían ataques en la capital. Fue recibido con una lluvia de misiles. Una lluvia de misiles que fueron vistos como un mensaje por parte de los rusos. Y entonces ahí se denuncia que ya casi toda la parte sur está tomada. Hay incluso el temor, de acuerdo a unas denuncias, de que Rusia esté pensando en cruzar a Moldavia. Moldavia, que tiene desde hace más de 30 años un territorio ocupado muy parecido a la situación de Donbass y Donetsk. Que también se parece a los conflictos territoriales de Georgia, Abahasia, Osetia del Sur, Nagorno, Karabakh. Hay que decir que todas estas ciudades, todas estas ex repúblicas soviéticas, mantienen siempre unos movimientos siempre prorrusos. Es que son territorios enormes, Luis. Y hay diversidad étnica, hay diversidad política. Por ejemplo, yo he dicho, hemos dicho aquí varias veces, que Ucrania mide 600 mil kilómetros cuadrados. Francia es el país más grande de la Unión Europea. Y mide 550 mil. O sea, Ucrania es 50 mil kilómetros más grande que Francia. O sea, que es enorme. Ucrania es más grande que Irak. Es más grande que Irán, o probablemente el mismo tamaño. Territorio bastante. Más grande que Afganistán. O sea, es un país enorme del que estamos hablando. Entonces, por suerte los rusos están perdiendo la guerra, según la narrativa. Según la narrativa. Pero ya tienen todo el este de Ucrania ocupado. Sí, tienen el este asegurado con todos los territorios de Donbass. Pero ya están cruzando al norte de la península de Crimea. Ya es territorio ruso también. Y entonces el miedo es que hagan un corredor que los lleve hacia la frontera este de Ucrania. Claro. Que es donde está Moldavia. Digamos que el territorio bajo control e influencia rusa ahora mismo es cinco o seis veces más grande. Que lo que era en febrero. O cuando, antes de empezar el conflicto. O sea que si eso es perder una guerra, pues. Bueno. La guerra se gana y se pierde en función al objetivo. Al objetivo. Y el objetivo de este era conquistar territorio. Y lo está logrando. Entonces. Y lo está logrando. No era aniquilar a la población, ni eliminar a un enemigo. Y si vamos a hacer objetivos. Está a punto de producir los mismos efectos en Moldavia. Donde también hay un territorio en control de los rusos. Y que ya hay denuncias en estos días. De que los rusos están llevando armas hacia esos territorios. Bueno. Pero es lógico que lo hagan. Porque el occidente está llevando armas a Ucrania. Claro. Y no solamente está llevando. Sino que en qué proporción y en qué cantidad. Bueno. Imagínate que esta semana hubo dos eventos bastante. Que están conectados. Lógicamente. Pero hacen que cualquiera se sorprenda. Y es el anuncio de Zelensky. En ocasión a la visita de Antonio Guterres. Donde él da cuenta de que los daños causados por la ocupación rusa de Ucrania. El ataque. La operación militar. Ascienden a 90 mil millones de dólares. Pero que resulta que 24 horas después. Vimos un anuncio del presidente Biden. Donde el paquete de ayuda. Anunciando que el paquete de ayuda a Ucrania. Era de alrededor de 33 mil millones de dólares. Casualmente. Casualmente. Un tercio de los daños. Estamos hablando que los norteamericanos van a ayudar con 33 centavos de cada dólar que ha costado la operación rusa. O sea. Eso es una cuestión sin precedentes. Yo creo que esa ayuda de los Estados Unidos. Es mayor que la ayuda de todos los vecinos de Ucrania combinada. Que la Unión Europea. Entonces. Yo veo eso. Recordemos que hay un afer político en Estados Unidos con Hunter Biden. Correcto. El hijo del presidente Biden. Y sus posibles lazos de negocio en Ucrania. Pero no son tan posibles. Son reales. Porque él ha admitido que era funcionario de una corporación en Ucrania. Exacto. Que aparentemente sin un título universitario ganaba casi medio millón de dólares. Entonces yo le doy. ¿Cómo es la cosa? Yo ayudo a desestabilizar en el 2014. Cuando el golpe de Yanukovych. Sí. Yo ayudo a desestabilizar. Porque eran los demócratas los que gobernaban. Correcto. Desestabilizo esa región. Doy un golpe de Estado. A un presidente prorruso. Exacto. A un presidente prorruso. Cuando mi hijo está haciendo muchos negocios allá. Y yo recibiendo donaciones. Y una laptop que en tiempo de campaña sale a luz pública porque la deja perdida y reaparece. Una laptop con informaciones. Una laptop de Hunter Biden. Del hijo del vicepresidente en ese momento. Donde se da cuenta. O hay correos electrónicos que hablan de una posible reunión. Reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos. Donde él promete una reunión con su papá. Ajá. A funcionarios de la corporación. Es decir. Él está en una corporación que le paga cientos de miles de dólares. Sin un título. Sin conocer. Sin hacer nada. Pero en la laptop aparecen promesas de reunión con el vicepresidente del país más poderoso del mundo. Así es. Lo que quiere decir. Lo que justifica. Pero esas informaciones en esa laptop. La laptop de Hunter Biden. En tiempo de campaña. Fueron eliminadas de las redes. Y fueron opacadas. Y no salió a los medios. Es decir. Nadie habló de eso. Las grandes cadenas. Lo que hicieron fue desestimar. Eso. Desecharon. Lo desecharon esa información. Y hace un mes y medio el New York Times ha tenido que reconocer que hay información clave y de importancia. Y el algoritmo de Twitter también jugó un papel. Correcto. El shadowing. Exactamente. El shadow ban. Shadow ban. El shadow ban que es censurar, eliminar o quitar relevancia a los temas que son problemáticos para un lado. Para que nuestros oyentes nos entiendan. No es que la publicación no sale en Twitter. Sale. Es que hay. El algoritmo de Twitter es capaz de restar relevancia a un contenido. Correcto. En determinadas situaciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tú tienes los seguidores, pero probablemente te meten más publicidad encima. Lo ponen. Sí, lo ponen en una posición muy abajo. Exacto. Pero hacen algún delay para que suba más rápido o más lento. Es tan así que lo que se habla es que a través de ese algoritmo, tus más cercanos seguidores pueden ver la publicación. Pero a partir de ahí no se propaga esa información porque cada vez que tú ves la información y le haces retweet, tú lo estás poniendo a la disposición de cada vez más personas en una proporción geométrica. Pero a través de ese algoritmo lo que hace es que disminuye considerablemente esa propagación y va quedando detrás en relevancia, con lo cual cada vez menos personas tienen acceso a esa información. Y eso es lo que está hoy en boga con Twitter, que por cierto está en primera plana en los Estados Unidos porque está haciendo, hay una opción de compra de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Elon Musk tuiteó acerca del Shadowbound hace una semana, tuiteó un meme donde hay una foto de persona vestida como la muerte de negro en un fondo gris y dice que esta es una reunión del consejo del Shadowbound. Sí. O sea que el hombre parece que va a tomar cartas en el asunto o lo va a regular de otra manera porque la plataforma, y es lo que hemos mencionado aquí muchas veces, está el debate de qué son estas plataformas. Sí, sí. Si son editores que pueden regular el contenido de lo que se transmite o son meras plataformas de comunicación donde todo el mundo dice lo que da la gana. Sí, están así. Yo he oído comentarios aquí en el país y en muchos otros sitios de que Elon Musk compró Twitter. Elon Musk todavía no es principal accionista, bueno, no controla Twitter todavía porque es una opción de compra, es una opción de compra en donde las partes acordaron la venta. Esto tiene luego que ir a la Comisión del Mercado de Valores, Security and Exchange Commission, y tiene que cumplirse una serie de situaciones para que esto se produzca. La idea es, y Elon Musk ha estado adquiriendo acciones, cuando llegó al 9% de las acciones, pues él tuvo que anunciar a la Comisión del Mercado de Valores, dice, cuál va a ser su posición si usted va a ser un tenedor de acciones activo o un tenedor de acciones pasivo, porque eso es determinante y eso debe enunciarse, eso debe declararse primero. Pues él inicialmente dijo que no, que él iba a ser un tenedor de acciones pasivo y ahí no hay problema, usted puede adquirir acciones. Cuando usted llega a una cantidad de acciones, se convierte en el mayor accionista de una compañía, debe anunciarlo y declararlo. Y pedir un permiso para declararse como accionista activo, porque a partir del 10%, en este caso era a partir del 15%, 14%, ya usted tiene capacidad de influir, tener incidencia en el board, en el board de Twitter. Bueno, pues inicialmente dijo que iba a ser pasivo, después dijo que iba a ser activo, entonces obviamente tuvo que entablar conversaciones con el board de Twitter y entonces decidió ser parte del board de Twitter a ofrecimiento del board, pero qué pasa, que si tú eres miembro del board, tú no puedes adquirir más del 14% de las acciones. Una condición para ser parte del board es que tú no tengas más del 14% porque te haría posición dominante. Entonces, cuando él vio esa condición, dice, no, yo no quiero ser parte del board, yo quiero comprar todas las acciones de Twitter. Hizo una oferta final, creo que eran 40 millones o 43 billones, 43 mil millones de dólares. 43 billones. 43 billones norteamericanos. Americanos, americanos. Correcto. Y entonces, el board... Eso es mucho cuarto, como quieras. Mucho dinero, pero el board hizo, tomó una estrategia que toman esas grandes compañías para evitar ser agresivamente adquiridas, ¿verdad? Y es un término que después vamos a tener que llamar a algún especialista para que nos hable de eso porque es sumamente interesante. Es una cosa que se llama la píldora de la muerte, la píldora envenenada, perdón. La píldora envenenada es que para evitar que te adquieran de manera agresiva, tú emites acciones a menor valor, acciones preferenciales, y eso diluye el valor de las acciones. Porque tú, atractivo principal es que esas acciones se revaloricen. Tú las compras y que se revaloricen, pero si las acciones van en baja, pues ya tú no tienes interés de adquirir. Pues tomaron esa decisión inteligente, pero luego vino una contrapropuesta de 44 mil millones de dólares para comprar la cantidad de acciones que le haga el mayor accionista de Twitter. Y eso es lo que se habla. Se han puesto de acuerdo en esa compra y ahora tienen que pasar por todas las comisiones. El Federal Trade Commission y la Comisión de Mercado de Valores tienen que aprobar y ejecutar, que se entiende que va a ser en un periodo de un año aproximadamente, para que él pueda tener. Ya se está hablando de personas que deben volver, personas que hay que sacar, personas que ya se habla de que Elon Musk debe, transparentar ese algoritmo que hace el shadow bank, y por supuesto que el sector progresivo de los Estados Unidos, que se ha beneficiado de ese algoritmo, pues está ya... No, y deben estar la gente de QAnon... Bilivizando, contentísimo. La gente de QAnon deben estar contentísimos porque eran uno de los principales targets blancos de la... Las personas que más se perjudicaron también con las políticas de Twitter, porque fueron eliminadas muchas de las ideas que ellos... No, no, y además que era un grupo, era un núcleo muy poderoso en Twitter. Los principales difusores de contenido, eran menos de cien cuentas, y eran responsables de más del 65% de los fake news. Incluso hay estudios comparativos en el caso de los temas de la pandemia, en donde la divulgación científica y la información oficial tenía, se divulgaba a una velocidad que era seis o siete veces menor que la información que dispersaban esas cuentas. Era una cosa tremenda. O sea, el poder que esa gente adquirió en esas plataformas fue enorme. Pero además de eso, y vamos a entrar, porque eso es un reflejo de algo que hablábamos justo antes de empezar el programa, que es la radicalización. Correcto. Y la radicalización, ya la radicalización, ¿eh? Y siempre recuerdo un librito que hemos citado mucho aquí, de Carlos Cipolla, el italiano, la ley fundamental de la estupidez humana, donde él identifica cinco leyes de la estupidez. Y algunas de ellas se aplican, no solo a la estupidez, sino a la radicalización. La radicalización ideológica ha llegado a unos niveles que ya se ha vuelto una condición independiente a cualquier otra condición humana. O tú ves personas sumamente instruidas, de la élite intelectual del mundo, radicalizadas, y lo digo porque ayer Paul Krugman escribió un artículo en el New York Times, que, bueno, es que parecía un activista, un activista demócrata, pero una cosa, un compañerito de la base de cualquier país latinoamericano. Están radicalizados, están radicalizados ambos bandos. Exacto, un economista premio Nobel, pero tú me enseñaste ahora el libro del Capitán del siglo XXI de Piketty, que también es un intelectual premio Nobel, que está radicalizado en la izquierda. Pero su mujer, que es Julia Calle, que es especialista, es economista, especialista en temas de medios de comunicación y prensa, también es una radical de marca mayor. Y eso, por eso que tú dices, pero ve acá, ¿cómo que la gente están discutiendo de pelotas, de liceas y de las águilas, y de repente uno saca un machete y picotea al otro? Sí. Y la radicalización. Se radicaliza por la información, por las cajas de resonancia, porque cuando tú llegas y tú te rodeas de un entorno que solamente dice eso, cada vez te vas convenciendo de que esa es la realidad. Por ejemplo, en las elecciones de Francia, el domingo pasado, hay gente que dice, bueno, ganó Macron, perfecto. Sí, sí, ganó 58.4%. Eso es lo que se esperaba. Ahora bien, ese resultado tiene muchas lecturas. Sí. Muchas lecturas, y no son positivas necesariamente, porque cuando tú te vas al resultado de la primera vuelta, te das cuenta que el discurso antisistema, que era el de Marine Le Pen y el de Mélenchon, y Samur, el otro candidato, entre los tres obtuvieron un 50, o sea, una mayoría cómoda. Los radicales obtuvieron una votación muy grande, ¿verdad? Pero fíjate que Macron me parece a mí que está consciente de eso, por el discurso de gracia que da. ¿Y cómo no va a estar consciente si después de haberle ganado de forma más holgada el proceso anterior, tuvo que enfrentar a los chalecos amarillos, donde todos esos radicales se unieron a protestar? A protestar. Porque inmediatamente pasaron las elecciones, el radicalismo encontró un nicho, lo que decía el filósofo Peter Sotérgic, los bancos de ira. Los chalecos amarillos son un banco de ira en la sociedad. Entonces, todo ese radicalismo... Bueno, Macron lo llamó cólera. Exacto, sí. En su discurso de aceptación, el discurso de aceptación a la presidencia. Y entonces, está consciente de que esos grupos antisistemas, porque el denominador común es que son antisistemas, unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda, pero son antisistemas, y él va a enfrentar en este gobierno ese reto de los antisistemas y de la radicalización de ambos lados. Exacto. Y tú ves, por ejemplo, en Francia, están teniendo su guerrymandering. Sí. Su redistribución del mapa electoral. Eso es sumamente interesante. Sí, claro. Comenzó en el gobierno de François Hollande, una redistribución territorial, en el cual había veintitantas regiones, veinticuatro, veintiséis, veintisiete regiones, y esas regiones fueron convertidas en trece regiones. Y eso, evidentemente, está cambiando el panorama electoral, porque la representatividad se está reasignando de conformidad a esos nuevos criterios. Que es lo que se hace en Estados Unidos cada cuatro años con el guerrymandering, se cambia a los distritos. Pero a medida que ha pasado eso, en la misma medida que está pasando eso en Francia, donde hay una redistribución del territorio, así mismo están perdiendo los partidos tradicionales respaldo. Cuando empezó ese fenómeno, los partidos tradicionales tenían un respaldo de un 56%, más o menos, del electorado, y en este último proceso terminaron en seis. En seis. Por cierto. Donde vienen esas fuerzas antisistemas, vienen nucleándose a la derecha, a la izquierda, y entonces el candidato de centro, que es Macron, es el que capitaliza en todas esas cosas. Pero, ¿hasta dónde...? Hay un temor. Hasta donde el centro... Se ha volado lo que gobierna la decisión, el temor de qué pasaría si se fuera todo hacia la izquierda, o qué pasaría si se fuera todo a la derecha. Exacto. Eso fue lo que determinó que él ganara ahí. Hasta donde el centro va a seguir siendo el centro. No, no. O sea, el centro, la vocación del centro es convertirse en un extremo. Sí. En algún momento X. Porque ya no hay... Más temprano que tarde. El liceo no se ha dado lo que en Francia es la cohabitación, que es cuando un presidente gana y el gobierno parlamentario es contrario. Entonces, lo que se produce es la cohabitación. Sí, sí. Contrapeso. Un contrapeso. Entonces, el presidente nombra al primer ministro contrario. Y entonces hay un gobierno cohabitado. Un equilibrio. Entonces, que por cierto, Macron es el primer presidente que, desde hace muchísimo tiempo, que gana un segundo periodo sin cohabitación. Es decir, los franceses tradicionalmente... Dividen el poder. Dividen el poder y castigan el gobierno parlamentario. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Correcto. Lo que pasaba en Estados Unidos. Por eso es que es importante las elecciones de noviembre, de medio término. Exacto. Y por eso pongo ese caso en paralelo. Porque lo que acaba de pasar en Francia se parece mucho a lo que, en algunas cosas, a lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, la composición del voto de Macron. Macron ganó toda la ciudad de más de 50 mil habitantes. La ganó. Ahora, de ahí para abajo, lo ganó Marine Le Pen. Sí. Entonces, igual lo mismo que sucedió con Biden. Correcto. Biden ganó todas las ciudades de más de 150 mil habitantes, 100 mil habitantes, creo. Sí. Y Trump ganó de ahí para abajo. Lo ganó todo. Bueno, hay gente en Estados Unidos que dice que hubo fraude todavía. No, no, no. Que están seguros. Yo estuve en la Florida hace poco, la semana pasada. Hay gente en las esquinas todavía demandando. Yo vi una campaña de una congresista en el norte de la Florida, porque tú veas que el mapa de la Florida dominicano tiene solamente tres lugares. Sí. Miami, que es todo el sur, Disney, que es todo el centro, y Monte Culebra. Que es el norte. Que es el norte, según el dominicano en promedio. Tú le preguntas un tipo, ¿y dónde tú eres? Yo soy de Guananico. Vamos para Pensilvania. No, Pensilvania es un campo. Pero él es de Guananico aquí. Tú ves, o sea... Pensilvania es una ciudad moderna. Pensilvania es de Villa Los Salmásicos. Sí. Pero Lynn en Massachusetts es un campo, dice él. Sí. Según sus criterios. Pero hay personas que todavía están con ese cassette de las elecciones de Trump. Yo creo que te decía que vi una protesta de gente con bandera Trump won. Sí. O sea, por ahí arriba, y eso es un caso emblemático, la Florida, porque mucha gente cree que porque va a Miami y ve a todo el mundo hablando español, es un estado demócrata. Sí. Pero en Florida, cuando tú... 45 minutos después que tú sales de Miami, ya eso no es así. Ya ahí está todo el mundo, la Florida es uno de los estados, un bastión republicano radical, donde está todo el mundo armado, hasta los dientes. Uno de los tres estados que más armas de fuego tienen es Estados Unidos. Hay que pensar en los exiliados cubanos que son antisocialistas, están ahí y son una gran posición. Y ahí la gente tiene arsenales de armas en su casa. Bueno. O sea... Están así que DeSantis, DeSantis, el gobernador de la Florida, acaba de... Bueno, nosotros lo hemos comentado aquí, la supuesta ley de Don't Say Gay que DeSantis ha operado. Pero podemos dejar algo para otro segmento. Vamos a darle a otro segmento, sí, porque ya tenemos que hacer una pausa. Y regresamos entonces con el asunto de la Florida, Disney y... Disney que es todo el centro de la Florida en el mapa criollo, en el Atlas Dominicano. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semana, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del...